Y hoy en Oriente Noticias se rinde un homenaje porque hace 19 años fue el asesinato de Jaime Garzón, personaje que siempre vivirá en el corazón de todos los periodistas y todos los colombianos. Hoy se cumplen 19 años del asesinato del periodista y humorista Jaime Hernando Garzón Forero, un crimen declarado de lesa humanidad por la justicia. La valentía, el humor y su gran sonrisa es el legado que dejó a los colombianos. Garzón se caracterizaba por su explosiva alegría y su profunda tristeza ante las injusticias del país. Los ricos se creen ingleses, la clase media se cree gringa y los pobres se creen mexicanos. En el país no hay colombianos. Todavía le hacemos la venia a los que manejan el poder, sin asumir que el Estado es nuestro. Es por esto que a Garzón se le conoce como el pionero del humor político. Póngale cuidado, cuando se siente allá, póngale cuidado a los paramilitares. Esos manes, ¿cómo es esa huevonada que pasa el ejército, pasa la policía, ratico, trac, no sean catorce? Y sarcástico. Puede llevar esas cosas de oro al Congreso, ¿no le da miedo que se la roben allá? No, no, el Congreso no roben. Jaime Garzón se ganó el cariño y recuerdo de todo un país porque siempre enseñó que frente al silencio, repulsión y miedo hay que sonreír.